Hola que tal amigos míos, te saluda Richard TV Internacional, hoy me encuentro en el municipio de Tepecrispa, pero más más en la delegación de Nepangla, hoy vamos a estar transmitiendo desde este bello lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, así que señoras y señores en honor a San Miguel Arcángel, estamos de fiesta. Bueno pues amigos míos, ¿qué creen? Me encontré a mi gran amigo Canito de Aclaclaucan Morelos y quien me está presentando también a su compañero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Don Abel, bueno pues detrás de cámaras, ya lo invité para el encuentro de comparsos en los Zumbas que está organizando un servidor, así que ya nos vemos y que esté presente Aclaclaucan Morelos. Dios bendiga, gracias. Hola que tal respetable auditorio, te saluda Richard TV Internacional, ¿qué creen? El día de hoy en los pasajes inmemorables de estas calles que desde luego dan una colorimetría constante todos y cada uno de los atuendos que el Chinelo trae, el día de hoy quiero remarcar y llevarles a ustedes un poquito más de la semblanza de lo que existe en esta bendita tierra que es el Brinco del Chinelo, así que ¡vamos a ver esto! Gracias. 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 ¿Cómo estamos acompañando a mi compadre Quique de la tromba? ¿Qué creen? Así es el ambiente chinelero de patria estado de México. ¿Qué creen?, Bueno, estamos, vamos a ir saludando poco a poco con Farsa Juvenil, con Farsa Guerrero, Fiuse h Gundndel. TRA sought of Defensa Juvenil, Guerrero y de este lado Barrio Pobre! ¡Hola! ¿Cómo están, Siga? ¿Quieres mandar saludos? Un saludo para todos los que nos quedan Gracias 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 Gracias